hey como están todos estamos aquí en noticias watafo y vamos a hablar una noticia desagradable para todos el día de hoy que creo que fue una noticia muy triste pues resulta de que hubo un asesinato y por un motivo motivo no sé que un motivo ridículo motivo que lo mataron y el asesino que que les hizo a esta víctima fue de su propia sangre pero resulta que la juventud y un año que se llama cecilia que es que es originaria de ir de la de gas está para para en la ciudad de méxico este ángulo a su propia hermana y el motivo fue por el bullying en la joven se hizo del cadáver prendiéndole fuego en un estacionamiento en la colonia valle de lucas ahí en la misma delegación ahí forma el diario reforma el homicidio el homicidio había colaborado su novio que fue su cómplice luego de que su hermana grecia que es la hermana de cecilia quien la acosaba desde pequeña rebasó el nivel de los últimos descalificándose como fe y gor o gorda además de maltratarla el cráneo se perpetua el lunes en la semana pasada basada según cosa una viguación previa donde se detalla que tras asignar a su propia hermana habló por teléfono con su novio y solicitó ayuda para deshacer del cadáver hazme el día el chingado favor ambos jóvenes envolvieron el cuerpo en bolsas de plástico y los trasladó por cuatro pisos hasta él es el estacionamiento en la unidad habitacional donde el abandonado junto a un auto para ir a comprar los 10 los 10 litros de gasolina durante la madrugada incineado el cadáver la llamada de alerta a los vecinos pues ésta llegó a quemar parte del carro por lo cual solicitó la ayuda de policías preventivos y bomberos cecilia había premeditado diversas formas de vengarse a su hermana antes de cometer el asesinato una no un monumento muy feo y es más aterrado que que lo mata a una víctima que son que es de su propia sangre es eso es eso no es un perro es no perdona dios bueno esto por hoy y nos vemos el siguiente vídeo y ahí nos vemos